¿Qué es la red de la comunicación? La red de la comunicación es una compañía que se dedica a todo el mundo de acceso. O sea, proveer soluciones para conectar servicios desde el hogar del cliente a cualquier tipo de red de backbone. El mundo celular lo que RAD hace prácticamente es definir el paisaje del mobile backhaul. Mobile backhaul es lo que conecta hoy en día las estaciones bases de varias generaciones, siendo la segunda generación, con estándar de GSM, estándar de CDMA, sobre cualquier tipo de infraestructura, siendo medios alámbricos, inalámbricos o siendo medios alámbricos también. Cualquier tipo de tecnología, TDM, ATM y mismo las nuevas tecnologías de paquetes, a los controladores y al backbone de la red. Son productos que proveen al operador o al servidor celular la forma de migrar sus instalaciones, sus estaciones bases, al mundo de transporte de paquete. O sea, de esa forma, reducir de una forma drástica sus costos de transmisión. Ahora vamos a relatarnos un poco a lo que se llama los costos de transmisión. No es algo que... no es ningún secreto, pero por otro lado no es algo que lo sabe todo el mundo. Los costos de transmisión abonan más de 30% de los costos operacionales de los operadores celulares. Con la introducción de los nuevos servicios de tercera generación para arriba, el requerimiento para mucho más ancho de banda le introduce mucha presión sobre los costos de operaciones del operador celular. Hasta un nivel de que, en algunos de los casos, proveer los servicios de tercera generación no dan el ingreso para justificar el business case del servicio mismo. Por lo cual, se necesita recurrir a modos alternativos de transporte. Esos modos alternativos son, en un principio, utilizar redes que no fueron consideradas en el pasado como redes de paquetes, redes de IP, de MPLS, y, alternativamente, medios que no fueron considerados como DSL o microondas de Ethernet. Para poder cumplir con eso, hay que convertir todas las instalaciones que existen hoy en día que utilizan tecnología, lo que llamamos legacy, tecnología de TDM y de ATM, al mundo de paquetes. En ese tramo, RAD es un líder en el mundo, siendo partner para las grandes compañías como Cisco, como Nortel, tanto como proveendo las ideas que son seguidas hoy por los grandes operadores, tanto como los que utilizan hoy en día en Europa como T-Mobile, Orange y otros. Bien, bueno, para empezar, diría que no es que el mercado sudamericano es menos moderno, sino que sigue los pasos de los mercados avanzados con los mercados europeos o los americanos, o mismo el japonés mismo. Siguiendo los pasos, claro que van a adoptar tecnologías que hoy son adoptadas en Europa, por ejemplo. Por lo cual, hasta hoy en día, para medios de transporte, lo que se utiliza normalmente son o microondas o enlaces rentados de los operadores Incambens, que son enlaces de E1 o enlaces de TDM. Esos enlaces son muy costosos, pero se justifica cuando se provee un servicio de voz, como el servicio que se sirve en la segunda generación. Introduciendo los servicios de Badato en la tercera generación, ese business model ya no existe. Hay que reducir de una forma dramática los costos de transporte para que se pueda dar un servicio que tenga mucho más ancho de banda, pero por otro lado también pudiera competir con los servicios fijos. Porque prácticamente dar un servicio de Mobile Broadband hoy en día es complementar o darle la naturalidad de ser móvil al servicio de Broadband que hoy en día cada uno de nosotros tenemos en nuestros hogares. Para poder hacer eso, lo mejor sería poder utilizar el mismo medio de transporte que se utiliza para los servicios fijos, también en el caso móvil. Por lo cual, ese es el gran avance o la gran ventaja que trae RADA a este mundo. Poder conectar los enlaces de E1 que conectan las estaciones bases al core o al backbone de la red vía los mismos vínculos, vía los mismos medios que conectan los servicios de DSL a los hogares residenciales. Exacto. Primero, valdría la pena explicar un poco más de eso. Hoy en día, lo que llamamos en inglés el bottleneck, el cuello de la botella, es que por un lado se puede dar más ancho de banda por el aire, pero después el ancho de banda se va acercando siendo más chico sobre la red de backhaul. ¿Por qué es eso? Porque prácticamente para dar el mismo ancho de banda habría que agregar muchos más E1. Ahora, eso no es, como diría, no es escalable, porque cada uno que uno va utilizando paga mucho más por el bandwidth, mientras que pagando por la alternativa de Ethernet, ahí hay un tipo de flat rate en una gran gama o un gran ancho de banda, o sea, de 10 a 100 megabits por segundo se paga lo mismo. Por lo cual, en términos escalables y comerciales, es mucho más cost-effective migrar a utilizar la utilización de transporte de paquetes. En ese caso, si uno utiliza un transporte de paquetes, obviamente hay que diferenciar entre los tipos de tráficos, porque el transporte de paquetes es un tipo de transporte estadístico, y para poder dar diferentes quality of service a cada uno de los usuarios, habría que utilizar medios para diferenciar los servicios y poder asegurar el quality of service según qué tipo de cliente hay. RAD, en ese caso, implementa los mismos o prácticamente simples medios para poder hacer esa diferenciación. Es más, RAD, en ese caso, puede hacer diferenciación no solo en el quality of service, sino que divertir el transporte según el tipo de servicio a diferentes vínculos. O sea, en algunos casos, en el cual el quality of service tendría que ser excelente, se puede seguir utilizando el mismo enlace de E1, que ya existe para los high quality of service, mientras que para servicios de datos, que son prácticamente los mismos servicios de datos que es lo que uno como nosotros utilizaríamos en nuestros hogares, se puede conectar a la red de ADSL. Como hemos dicho, en la América Latina se siguen los pasos de Europa y Estados Unidos con un atraso de uno o dos años. Hoy en día, esas soluciones se están dando en Europa ya en los últimos meses, por lo cual yo diría que en América Latina todavía va a llevar tiempo, pero en conversaciones, obviamente, estamos en conversaciones con operadores celulares en América Latina. Lo interesante de entender esto es que uno de los triggers en esta tendencia es la consolidación de los servicios. Hoy en día hay más operadores que son operadores celulares y tienen redes fijas también, por lo cual los operadores celulares pueden hoy en día utilizar los mismos vínculos, las mismas redes de transporte del operador fijo para reducir sus costos.